Las super mascotas fracasan, Nob mejora ligeramente, Thor Love and Thunder recupera estabilidad, Minions Rise of Gru supera 700 millones, Top Gun Maverick eclipsa Jurassic World Fallen Kingdom, Elvis y The Black Phone continúan imparables, y todo en todas partes alcanza los 100 millones. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla mundial semanal. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal, patrocinadores de todo mi contenido. Primero Nob decepcionó y ahora las super mascotas. Definitivamente la bonanza taquillera del verano doméstico 2022 ya terminó, pero el caso de Crypto y sus amigos es más dramático. Tuvo un presupuesto más alto que el de la película de Jordan Peele, y terminó debutando prácticamente con la mitad siendo una cinta familiar, parte de una marca fuerte y con poca competencia. Eso es una decepción más grande. La cinta tuvo un preestreno bueno, pero no rindió como una cinta animada convencional el resto del fin de semana. En su lugar rindió como una típica película live action de superhéroes con front loading considerable. Esto es problemático para DC, Warner y Dwayne Johnson. El actor y productor esperaba anotar otro gol para su carrera, pero se está llevando una desilusión, y no es tanto su culpa. Él hizo todo lo que pudo para promocionar esta película, se puede ver en sus redes sociales. Pero pues el interés de sus fans no estaba en escucharlo como la mascota de Superman. Esperemos que sí estén interesados en verlo como Black Adam, yo creo que sí. Pero bueno, regresando a la liga de super mascotas, Warner y DC se equivocaron en invertir de más con este proyecto. Si el presupuesto sería 50 o 60 y no 90, su debut no sería tan problemático. Y no es que la cinta sea mala, las críticas son sólidas y el Cinemascore también. Simplemente la audiencia para las mascotas de los justicieros no es muy grande y no ameritaba una inversión de 90 millones y un reparto de voz estelar. No cumplieron con las proyecciones más bajas y se quedaron detrás del debut de los tipos malos. Eso agrava más lo negativo. Es casi nada la diferencia, pero un triunfo es un triunfo. Y la decepción de la cinta de Warner solo exalta más el perfil del proyecto de DreamWorks. Internacionalmente, el panorama es peor. La cinta se estrenó en 64 países, recaudando solo 18.4 millones. ¡Auch! Esto ya se veía venir. Mascotas con un secreto. ¿Dónde hemos visto eso antes? Exacto, esta propuesta de DC y Warner no es fresca. Ya tuvimos dos películas de ese tipo, solo que ahora es con superhéroes. Además, el cambio de fecha de estreno también pudo influir en la pérdida de interés. Sus principales mercados son el Reino Unido, donde perdió el primer lugar frente a la chica salvaje. México, Francia y Brasil. Su debut mundial es un malísimo 41 millones. Incluso si registra una estabilidad doméstica superbuena, no logrará salvarse. Universal y DreamWorks dominan la animación en medio de los fracasos de Disney con Lightyear, Paramount con Pose of Fury y ahora Warner con DC League of Super Pets. Noob cayó más fuerte que nosotros para su segundo fin de semana. Sin embargo, de lunes a jueves registró números muy sólidos, lo que le permite tener un total de 10 días positivo en relación a su número de debut. Pero en general, a los estándares de Jordan Peele y tomando en cuenta su presupuesto, sigue siendo cuestionable. Aún así, es seguro que superará a Halloween Kills para ser la cinta de clasificación R más taquillera desde que empezó la pandemia domésticamente. Y los 100 millones están confirmados. Pero Noob necesita mucho más para salvarse. Veremos cómo responde el mercado internacional, que recién la verá en las próximas semanas de agosto. Pésima distribución por parte de Universal. Thor Love and Thunder recuperó esta habilidad durante su cuarto fin de semana, registrando su caída más baja desde que se estrenó. Con esto, la cinta de Marvel cruzó los 300 millones domésticos y mejora el panorama para su final, que podría ser de hasta 335. Lo seguro es que podrá superar a Ragnarok. Su taquilla mundial creció a 662 millones, lo que también mejora sus prospectos finales. No subieron las proyecciones, pero al menos ahora hay más medios que toman los números de la película y su estabilidad de forma positiva. Quizás un final de 740 no es lo que Disney o los fans esperaban, pero va acorde a lo que Ragnarok recaudó sin China y Rusia. Minions Rise of Gru está cada vez más cerca de superar a su predecesora domésticamente, pero parece que no tendrán chances de convertirse en la cinta más taquillera de su franquicia a ese nivel. Queda a ver si pueden escalar hasta 360. Parece lejano, pero dado que las super mascotas no volaron y ya no habrán títulos animados hasta noviembre, los mini villanos tranquilamente pueden quedarse en cines un mes más. Pueden ver el video de los estrenos pendientes de 2022 después de este reporte. A nivel global, su taquilla ya empezó a mostrar desgaste. Los 800 millones están confirmados, pero más allá de eso, todo es incierto. La mayoría de medios ya descartan las marcas 900 y 1000, pero está bien, porque Gru y sus secuaces tienen un presupuesto de producción de 80 y van en camino seguro a multiplicarlo por 10. El imparable Top Gun Maverick ya alcanzó la marca 650 domésticamente, a nada de superar a Jurassic World y Titanic. Para el siguiente reporte ya lo habrá hecho, y después podría seguir Avengers Infinity War. Los aviadores no dan señales de desaceleración dramática, así que es posible. A nivel mundial, la cinta de Paramount ya superó los 1.300 millones y con eso a Jurassic World Fallen Kingdom, para avanzar un puesto más en el Top 20 histórico mundial. Para el siguiente domingo, eclipsará a Star Wars Episodio 8, la última película de Harry Potter y tal vez Black Panther. Es decir, los 1.350 están en camino, y Tom Cruise recibirá casi el 10% de todo eso como salario. Conozcan más del tema en este video después del reporte. Las supermascotas no brillaron, pero al menos Warner todavía tiene a Elvis, que registró la mejor estabilidad doméstica de este fin de semana. El biopic rosa los 130 millones domésticamente y podría subir hasta 150. Mundialmente, continúa avanzando seguro a la marca 250 y quizás 260. Excelente para el proyecto que tiene una apuesta casi segura de nominación al Oscar de Mejor Actor. Como se esperaba, Jurassic World Dominion tuvo un impulso considerable en la taquilla mundial por su estreno en Japón, su último mercado. Pero parece que al final no será el suficiente para elevarlo hasta los 1.000 millones. Sin embargo, los 965 son posibles. Lo importante es que superará a Multiverse of Madness a nivel mundial y ya superó a The Batman a nivel doméstico. Top Gun Maverick, Elvis y The Black Phone son los imparables a diferentes niveles. La cinta de Scott Derrickson prácticamente superó a Halloween Kills la semana pasada y ahora ya rebasó a Scream, todo esto estando disponible digitalmente. A este ritmo, 160 millones es lo mínimo con lo que podría terminar la cinta. La chica salvaje continúa dejando a todos sorprendidos con su estupenda estabilidad doméstica. Ya salió de números rojos solo con ese mercado y apunta a un final muy destacable. Internacionalmente no le está yendo tan bien salvo por el Reino Unido donde debutó en el primer lugar. Su taquilla mundial asciende a 62 millones. No creo que llegue a 100 pero un número sobre 85 es muy posible. Sony anota un éxito pequeño pero muy significativo. Everything Everywhere All At Once regresó a los cines domésticos con 8 minutos extra logrando repuntar en 558% para su fin de semana número 19. Sin embargo el titular más grande para la película multiversal es que se convirtió en la primera película de A24 en alcanzar la marca de los 100 millones a nivel mundial a semanas de ya haber debutado digitalmente. Un gran triunfo para el estudio independiente y el cine de arte. Con un presupuesto de 25, todo en todas partes ha cuadriplicado su inversión siendo uno de los puntos más brillantes del 2022 en crítica, taquilla y lo será también en premios. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.